Seguimos con más y sin perder más tiempo, continuamos con Fernando Javier, nuestro coach espiritual. Fernando, te dejamos algunas preguntas en el corte anterior, además que venías con una mega bomba exclusiva para toda nuestra audiencia. Nos preguntan a través de las redes sociales, ¿qué es ese avión de PDVSA que llegó a Cabo Verde? ¿Quiénes llegaron en ese avión, Fernando? Vamos a ver si realmente os puedo responder. Pero vamos, vosotros a lo mejor podéis pensar que venezolanos o no sé qué pensaréis, pero yo no descarto que a lo mejor pueda haber un venezolano o dos, pero están los cubanos. Amigos, amigas, hablan de Cuba. Yo no descartaría que realmente en ese avión hubiera cubanos también, así que ahí tenemos la respuesta cubanos y uno o dos venezolanos. Pedro Carreño muestra a marines gringos en la frontera, protegiendo la frontera. Vale, ahí no entendí bien la pregunta, amor. Repíteme, mi amor. Pedro Carreño muestra a marines gringos en la frontera. ¿Está protegiendo la frontera, Pedro Carreño? Perfecto. Bueno, aquí realmente hablan de protección, evidentemente. Yo sí siento que realmente aquí hay protección, tenemos lo que es la torre, lo que es algo que realmente está impidiendo para que alguien salga o alguien entre. Tenemos el mago, tenemos el juicio y tenemos el ermitaño. Quiere decir, hablan de protección, hablan de que hay una barrera muy importante para que no se dé algo entre uno o otro lugar. Fernando, para irnos al corte, ¿cuál es esa bomba que me prometiste en el corte anterior, esa exclusiva para esta semana, para toda nuestra audiencia? Bueno, pues para todas las personas que también me conocen, que ya saben que yo realmente sí soy profesional y llevo muchos años en esto, dije en su momento atentado para Juan Guaidó y vuelvo a repetirlo, mucho cuidado, porque de nuevo Juan Guaidó va a estar entre la espada de la pared en las próximas semanas. No descarto que algo horrible realmente vuelva a ocurrir a él o indirectamente a él de su equipo. Así que presten atención y Juan Guaidó, que yo estoy seguro que siempre nos escucha por aquí, que preste atención, que se cuide un poquito porque las energías vuelven a estar en contra de él y yo no descarto que alguna traición vuelva a ocurrirle. Ahora eso sí, tendrá que ponerse un poquito más al tiro, ponerse más en movimiento y hablar también en España con las personas importantes de otros partidos políticos, porque no descarto que alguna jugada sea indirectamente también por algún equipo político de España con Venezuela. Así que Juan Guaidó, si nos escuchas, amigo, cuídate, sé un poquito más. Es más prudente y sobre todo busca más protección con algunos políticos de España. ¿Quién es el traidor? ¿Tiene un traidor al lado, Juan Guaidó? Tiene varios traidores, tiene varios traidores. O sea, el problema realmente por eso a veces le vemos como que baja su energía, como que no hace nada como tal, porque hay mucha energía negativa a su alrededor que quieren realmente como desplazarle. Por eso él a veces está demasiado en tensión y sobre todo la vibración y la protección se la van quitando. Él debería un poquito de nuevo de examinar qué personas tiene a su alrededor y no hablar tantos de sus movimientos. Hacemos una pausa y ya venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!